En esas pésimas condiciones, y pues así no se puede trabajar por tu seguridad, ni en tu colonia, ni en tu junta auxiliar. Aquí seguimos teniendo más unidades, ¿sí? Para que ustedes puedan observar. Aquí tenemos estas otras, ¿sí? Me voy a meter a esta patrulla para que vean qué condiciones está aquí la unidad, ¿no? Aquí tenemos también en pésimas condiciones la unidad. Y pues esa fue la forma en que nos dejaron la administración pasada. No puede trabajar así, como dicen también aquí algunos de nuestros compañeros que nos están viendo. Y uno de los reclamos principales de nuestros compañeros y compañeras policías es, oiga, presidente, necesitamos más y mejores unidades. Y hoy quiero presentarles las nuevas 155 unidades que acabamos de adquirir, de un total de 300, de estas 300 unidades con un costo de 178 millones de pesos. Y con estos 178 millones de pesos, adquirimos 300 nuevas unidades para tener, como tenemos policía digna... ...